Tu sabes cuánto te quiero Recordaré mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama Si tú fuiste mi locura yo fui sin buscarlo tu primer amor Y recordaré aquellos paseos agarrados de la mano Juntos por el parque y por la playa como dos enamorados Hoy tengo en tu cara y en la mía todo el tiempo que ha pasado He sentido celo y como el miedo me calaba hasta los huesos Cuando supe que otro hombre era dueño de tus besos Y aunque te vas no me dejas con el corazón partido Y aunque no lo quise ver hace tiempo que sé Que te he pedido Al que ha tenido la suerte Al que le entregas tu amor Ojalá llegue a quererte Solo la mitad que dio Y que se merezca tu amor cada día Que por Dios te cuide Que yo solo quiero verte feliz Vida mía Agarrate del brazo mi niña chiquitita Y un beso a tu padre Que no hay en el mundo no me llama Molina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!